Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, quiero contestarle a una de las preguntas con respecto al video de cómo jubilarse sin estrés. Lo primero que tienes que hacer, y quiero ser concreta en este video, es planificar. Tú tienes que planificar desde, más o menos, mientras antes mejor, pero nunca es tarde, siempre. Hay tiempo para tomar esa decisión, siempre y cuando no esperes a los 45, 50 años, y sin embargo también hay tiempo, ¿verdad? Porque hasta los 70 años aproximadamente puede una persona trabajar, y se siente bien. Lo ideal es trabajar hasta los 65, ¿verdad? Por tus condiciones físicas, y depende del tipo de trabajo que tú realices. Entonces, primer paso, planificarte. ¿Qué voy? ¿Qué me gusta hacer en la vida? ¿Qué me apasiona hacer en la vida? ¿Qué quiero dejar yo? ¿Qué conocimientos quiero adquirir? Y por ese camino te vas, ¿verdad? Teniendo claro que siempre en el país que te encuentres, tienes que cumplir con todos los requisitos que te exige ese país. La cantidad de años a trabajar, etc. Luego de que tú te plantees ese proyecto, y te vayas al país que puedas, y que tú consideres que es tu mejor opción. Yo recomiendo siempre estudiar qué país irse, si hay que irse, si el de uno no te ofrece las oportunidades, pues, ¿a dónde me voy? A esos de los 30, 40 años, antes ya yo estaba pensando, ¿a dónde me voy? Porque yo quiero tener una jubilación, número 2, en una moneda fuerte y estable. En todos los países no se tiene esa ventaja. ¿Cuál moneda bueno podemos buscar? El euro, el dólar. Entonces, por eso, en el paso número 2, tenemos que tomar en cuenta en qué tipo de moneda estamos cotizando. Vamos a saber que hay condiciones que no manejamos, políticas del Estado, catástrofes, pero bueno, en el supuesto negado de que eso sucediera, pues, ya escapa de nuestra capacidad. Lo ideal es que positivamente vayamos primero hacia el tipo de actividad que nos guste hacer, desarrollarla cotizando en el país correcto, que debes cotizar, que debes escoger, estudiando también, y con cierta inteligencia, no mirando nada más hasta aquí, sino un poco más allá de la nariz, y darte cuenta de qué país te puede ofrecer a ti, a futuro, una seguridad alimentaria, una seguridad con respecto a la salud, y una seguridad económica, que después de que tú te hayas ganado tu jubilación, después de que tú hayas cotizado esos años, pues, sencillamente, ya no te tienes que preocupar, sino de tener, de haber adquirido, ese sería el punto número tres, tu casa propia. Esa casa propia la adquieres, es tuya, donde sea, como sea, pero que sea tu casa, algo de donde nadie te pueda sacar. Yo lo pienso así, porque está de moda la cuestión de los alquileres y esto, los entiendo, entiendo perfectamente ese sistema, pero entiendo también que si vamos a mayor y ya tenemos una edad, 60, 70 años, pues, mientras menos gastos, tengamos que asumir para mantenernos sin molestar a los hijos, porque los hijos son de la vida, ellos, o sea, nosotros hemos sido hijos y hemos buscado cómo producir, nos hemos separado de nuestros padres, hemos salido adelante y luego siempre hemos estado pendiente de ellos, y cuando uno está mayor, si tiene la suerte de mantener a tu padre y a tu madre vivos, pues, bueno, lo puedes ayudar, ya, cuando tú te has estabilizado como ser humano, como persona. Entonces, ya te dije, paso número uno, escoger en qué tipo de campo te quieres desarrollar. Paso número dos, buscar un país que te ofrezca, digamos, una moneda fuerte y una estabilidad, tanto en salud como económica, como en paz. Y tercero, tercer paso que tenemos que hacer, va muy ligado con el segundo, porque es con respecto a la escogencia de ese sitio y de esa moneda, que es la que nos va a garantizar el poder jubilarnos sin estrés. Ahora, les comento, y con mi experiencia, tampoco el estrés es malo, en este sentido, a ver, siempre lo llamamos estrés, porque el estrés produce en nuestro cuerpo naturalmente adrenalina, cuando tú te enfrentas a situaciones que te sacan de tu área de confort, en ese momento, que te sacan de tu área de confort, que tú tienes que enfrentar situaciones nuevas, tu cuerpo genera adrenalina y esa adrenalina te pone más activo, te da más fuerza y, en cierta forma, ese estrés te ayuda a seguir adelante, porque el ser humano, en cuarto punto, y esto lo debo agregar, tienes que tener una mente muy positiva para poder llegar a mayor, no molestar a tus hijos, tratar de ser independiente, tratar de no ser una carga para nadie, tener siempre nuevos proyectos. Es que yo podría estar aquí diciéndoles muchas cosas, pero yo pienso que con las primeras que le he comentado, ya una persona en ese nivel de pensamiento ya fluye, fluye naturalmente hacia su destino, hacia su vida tranquila y hacia dejar su patrimonio, su trabajo en manos de su familia, cuando ya no estemos aquí, saber que tenemos caducidad todos, todos, no conozco el primero de nosotros que no tenga caducidad. Entonces, cada uno decide si tú quieres dejar tu patrimonio a tu familia o si tú quieres qué hacer con tu vida. En mi caso, para mi familia. Así mismo. Bueno, espero haber aclarado esa consulta que me hicieron. ¡Chao! Suscríbanse a mi canal. Ahora estoy viviendo una nueva etapa, un nuevo proyecto. A los 69 años estoy fundando una finca de café aquí donde compré mi casa hace 25 años y la mantuve. Y este terreno, una hectárea, algo así, en ese tiempo lo compré. Por eso digo, uno tiene que visualizar el futuro. ¿Dónde te ves tú en 10 años? Hazte esa pregunta. Siéntate dos minutos, tres minutos. ¿Dónde te ves tú en 10 años? ¿Qué aspiras tú de la vida en 5 años? Y así, cada vez, no te vas perdiendo en el camino. Y si te sales del camino, no pasa nada. Vuelves otra vez. Palabra cierta. ¡Chao!